Voy a grabar porque... Ah, gracias. Muy bien, vamos a grabar lo que es las preguntas y respuestas del Dr. Gustavo. Así que aquí, doctor, tiene un par de preguntas. Déjenme, se las voy a leer. Algo que me encanta también y que me gusta destacar es lo que dice, ¿verdad, doctor? Que no es un producto milagro, no es un medicamento, que no lo recomendemos como eso, ¿verdad? Porque, pues, a veces pasa eso, que tengo esta enfermedad y quiero tomar melhín para curarme, pues, tampoco, ¿no? Entonces, por favor, porque luego hacen muchas preguntas así y recuerden que no, no, Atomy no es como tal un medicamento, entonces siempre tienen que, pues, también checar con su médico. Y aquí, doctor Gustavo nos dice, Carlos Acebo, para una persona con EPOC e hipotiroidismo, ¿qué es lo más recomendable? Ok, Jim nos ayuda mucho. Ahora, hay un EPOC, por lo tanto, el, perdón, el EPOC es una enfermedad pulmonar mecánica. Los pulmones no pueden hacer su movimiento natural y entonces hay una hipoxia, hay una baja de oxígeno. Ahí hay que acompañar de vitamina C y llegado el momento, perdón, si a nivel de hemoglobina también hay falla que suele darse, agregar espirulina. Perfecto, muchas gracias, doctor. Mari nos pone en el chat, doctor, muchas gracias por compartir de manera personal, me gustaría poder contactarlo. Entonces, pues, igual, si al final nos gusta dar sus datos para las personas que quieran alguna consulta, pues. Claro, claro. Bueno, una observación que me gustaría hacer es, en el chat están mis datos, yo estoy a sus órdenes, pero seamos muy conscientes de una cosa. El contactarnos por chat y para poder recomendar algún producto, generalmente, bueno, normalmente es en la generalidad. Doctor, un pacientito que está teniendo un problema de hígado, de páncreas, de esto, ¿qué le podrá ayudar? Porque también a veces, y esto no es egoísmo, pero seamos muy claros, de repente me mandan la tomografía, la resonancia, 15 laboratorios, todo el cuadro clínico y me dicen, doctor, ¿con qué lo curo de Atomi? O sea, en primera, no se va a curar con Atomi, no, no puedo ver el caso clínico sin conocer al paciente, entiendo que hay una desesperación y que llega el momento, podemos ayudar, pero, pero a veces también suena como a me ahorro la consulta y el doctor con Atomi lo va a curar y eso es imposible, ¿no? Entonces, siempre el tratamiento médico es el puntal del tratamiento, nosotros nos agregamos cierto es que he tenido paciente, he tenido contactos que me dicen, doctor, es que quiero una consulta, ahí es diferente, podemos conocer al paciente, ver su caso, incluso nos conectamos vía teléfono para, para hablar de lo, de las peculiaridades. Yo con todo gusto, nada más, seamos muy conscientes de eso, ¿va? Sí, así es, muchísimas gracias por aclararlo, este, porque sí, es muy importante que también respetemos, sabemos, hagamos conciencia, seamos conscientes de lo que también preguntamos, entonces, en el chat de WhatsApp solamente es dudas como en general, no es solamente así, pero consultas y, por favor, seamos muy conscientes con el doctor Gustavo, muchas gracias por aclarar. Y, déjenme aquí, aquí, ¿cuál es el tiempo recomendable para tomarlo? ¿Hay que descansar? ¿Y qué especialidad también tiene doctor Gustavo? ¿Nos puede platicar un poco acerca de eso? Claro, ok, el tiempo recomendable depende mucho de para qué se esté tomando. Si se fijan, algunos países nos dicen, si lo va a tomar más de cuatro meses, hay que consultar al médico, ok, porque normalmente tres meses, 21 días en adelante, tres meses son suficientes para encontrar un cambio en el paciente y que, y que este empiece a dar, a dar cambios interesantes en su salud. Sí, he de decir, yo en algunos pacientes, por ejemplo, les recomiendo dosis normal por tres meses y después otros tres meses a media dosis, o sea, un solo sobre diario y generalmente nos va bien, pero depende del caso. Hay casos, hay casos graves, hay casos malignos que a veces seguimos más tiempo. He tenido, yo les voy a decir, en la experiencia personal he tenido pacientes con leucemia que ahorita tienen, yo creo el que más ahorita está tomando, empezó con cuatro sobres, ahorita toma dos sobres, ahorita va más o menos en un año dos meses, un año seis meses, pierdo la fecha, pero lo sigue tomando la leucemia, además de otro tratamiento que usamos de inicio, está controlada, está en muy buen nivel y no ha habido ningún problema, entonces es muy relativo el tiempo. ¿Qué especialidad tengo? Yo hago medicina integrativa, originalmente soy médico, cirujano, tengo una especialidad en medicina funcional, bioeticista, soy gerontólogo también, y bueno, estudié de administración, pero eso es otra disciplina. Y fuera de eso, desarrollado, vamos a decir, homeopatía, acupuntura, medicina china, terapia neural, vía resonancia diagnóstica, quinesiología aplicada, psicoterapia corporal, y algunas otras que, bueno, que por ahí están, pero creo que eso nos da un panorama. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y también, bueno, ya aprovechando, nos están diciendo que hay personitas aquí que no están en el grupo de WhatsApp de nosotros, de Global, entonces nos dicen que igual si les puede regalar sus datos para consultas y se pueda consultar con usted, igual le agradeceríamos si los pasa por ahí, por WhatsApp, digo, por Zoom. Ah, claro, bueno, no sé cómo pasarlo ahorita, pero igual les comparto mi celular directo, es el 333-105-3487. Ya lo puse en el chat también, doctor, para que. Excelente, perfecto. Ah, sí, ya lo, ya vi, perfectísimo. Muchas gracias, doctor. Y nos dicen también, ¿alguna recomendación para paciente de cáncer de hígado con metástasis y con quimioterapias? Bueno, en definitivo, este, ahí a veces hay que valorar que el paciente no esté tan en agudo, perdón que lo diga así. Un cuadro así, claro, es un cuadro degenerativo, maligno, crónico, pero en ocasiones caen en casos agudos que se desestabiliza, llega a hospital, tal, a lo mejor está hospitalizado o en terapia, y muchas veces es difícil administrarlo. Entonces, al menos en lo que se estabiliza, ya está en una situación estable, digamos, ya pasó el peligro mayor, entonces lo empezamos a dar. Y de nuevo, el criterio es siempre, ante la duda, suspendemos. Y en ese caso, perdón, por lo que mencionan, que es hepático, que es metastásico, probablemente depende de la tolerancia y, bueno, del gusto o no rechazo, y también de lo económico. Llega el momento hasta cuatro, probablemente cinco, seis sobres al día, al menos de inicio, para luego ya llegar a dosis normal. Perfecto, muchas gracias, doctor. En Facebook nos están compartiendo Tere, Tere Vargas, gracias por la información, súper completa. A mí me ha ayudado mucho el gym para desintoxicar y limpiar mi hígado graso y me, y de hecho me expulsó un mioma, terminando mi menstruación. Y mi periodo menstrual ya es súper tranquilo. Eso nos comparte. Sí, nos ayuda mucho en el funcional, nos ayuda mucho en la desintoxicación. Yo le agregaría ahí el T-Puer y le iría muchísimo mejor. Y una vez que desintoxique y que todo vaya más estable, empezar con el omega. Ahora sí, a estabilizar colesterol bueno, grasas buenas, corregir lo que es el metabolismo de las hormonas, que su precursor es un colesterol bueno y todo irá mejor. Súper, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí voy a juntar dos preguntas porque es la duda que no les quedó muy claro lo del hipotiroidismo. Y nos dicen, ¿con hipotiroidismo sí se puede tomar espirulina y en hipertiroidismo no? Ok, miren, hay dos tipos de problema, grosso modo, en tiroides, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. La espirulina tiene yodo. El yodo estimula a la función tiroidea. De manera que, aclarando este punto, porque sí suele ser una duda común, en hipotiroidismo, o sea, en baja en la función de tiroides, sí podemos usar espirulina. De hecho, hay algunos países que proponen la espirulina como tratamiento para la tiroides, siempre y cuando sea suficiente y no utilizar hormona tiroidea. Donde no podemos usarlo es en hipertiroidismo. Ahora, hay una excepción. Hay casos de hipotiroidismo que inician haciendo una reacción de hipertiroidismo para luego bajar. Se llaman tiroiditis y hay varias, hay varias diferentes. La tiroiditis suele ser un proceso de hiperestimulación tiroidea, pero realmente obedece a que tiroides no está funcionando y luego se va a depletar esa hormona. En alta no podemos usarlo. Cuando ya claramente es baja, entonces sí. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y también nos dicen aquí que, Maribel Martínez, ¿siempre se recomiendan dos sobres? ¿O se puede tomar más sobres por día? Bueno. Creo que quedó implícito. Depende de la gravedad del cuadro. Bueno, como les decía, ha habido experiencia de seis hasta ocho sobres al día sin ningún problema. Hablamos en cuadros agudos, hablamos en cuadros de repente de cáncer. Se puede usar dosis altas, digámoslo así, al menos de inicio, como dosis de impregnación. Hablamos de 21 días y generalmente luego disminuimos la dosis. Sea dosis normal o un paso intermedio, 21 días. Digamos, si tomaron seis, bajamos 21 días más a cuatro y a partir de ahí ya de nuevo a dos. Súper, muchas gracias. Y espérame tantito, dice, para gastritis aguda ya consangrado, ¿qué se recomienda? Gastritis aguda ya consangrado, a gastroenterólogo. No nos va a ayudar el GIN para cicatrizar ni la vitamina C, aunque son cicatrizantes. Pero en este caso, aunque el GIN y el T pueden equilibrar el pH digestivo, si hay sangrado, está en agudo y lo primero es tratamiento médico. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí nos pone Angélica que se confundió un poquito, que con problemas con tiroides, ¿sí se puede tomar GIN? Sí, si es hipotiroidismo, si es hipertiroidismo, no. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y déjeme ver nada más en Facebook, otra vez voy a retomar. Listo, no, no tienen dudas. Creo que tampoco aquí en día Zoom, no hay dudas. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, le agradecemos muchísimo. La verdad es que fue una plática padrísima, me encantó. Muchas, muchas gracias.